Volvemos un poco a la época de los cibers porque a mí me hace mucha gracia el gran y difícil momento de elegir Nick. ¿Qué pasaba con los nicks? Por favor, era la fiebre. Sí, ahí era cuando intentabas poner tu apodo online. Había gente que ponía signos, barras y demás. Números, números, los tags, la creación de los clanes, a cada cual. Había mucho postureo también en el nick, en los clanes. Era el postureo de esa época. La verdad es que había nombres de equipos que se creaban que apenas... Era tremendo, pero también era divertido. Yo ahora comentábamos que en el cibers que teníamos en la confederación había gente que se llamaba Germán Tequilla o Kenny Bell. Entonces, había nombres también muy graciosos. Los equipos en esa época, claro, en esa época no existían clubes como tal. Lo que sería un club formado con una gran marca detrás, en esa época la gran marca era un cibers. Un cibers. Sí, sí, eso es. Tú estabas en el equipo de un cibers. Y estabas orgulloso. Y eras, vamos a decir, un superhombre. Pero mi primer equipo de un cibers se llamaba Cibornet, nos llamábamos CBT y éramos como los reyes del mambo en Madrid. Y, o sea, molaba mucho esa confrontación que había entre cibers, que hoy sería entre clubes o entre marcas, ¿sabes? Es lo mismo, pero te das cuenta que es un cambio de esencia. Es evolución al final. Eso es, es evolución. Pero es lo mismo. Estamos viviendo lo mismo. ¿Habéis tenido siempre el mismo nick? No. Bueno, o sea, es casi toda la vida. ¿Y se puede decir? Mejor no. Son unos nombres de niños. A ver, yo es que empecé con 10 años. Yo me acuerdo que mi primer nombre me puse Máximo porque me encantaba la peli de Gladiator. Y yo me llamaba Marcos, Marcos, Máximo, venga, Máximo, mola. Y de ahí ya pasé a Eros, me acuerdo. Ahí ya me quedé con Eros. El mío era Melón. ¿Melón? Es que tengo curiosidad, ¿cómo sacaste tu nick? ¿Qué dices? Mi nick. Muzambani. ¿Cómo salió ese nick? ¿Cómo salió? Por el nadador de las Olimpiadas de Sydney del 2000. Había un chico representando a Mozambique. Es muy gracioso. ¿Vale? Mozambique. Mi nick es un tributo a esta persona y mi sueño es conocer a esta persona. Qué fuerte. La cosa es que… ¿Era nadador? Era nadador. Ya sé cuáles. Se presentó representando a Mozambique y no sabía nadar, pero se presentó como nadador de Mozambique. Eso sí que son ganas, ¿eh? Son ganas y otras cosas. Y el tipo se tiró a la piscina, en vez de tirarse de cabeza ya se tiró en bomba. ¿Sabes? Y todos tardaban como 50 segundos en cumplir la prueba y él tardó como 5 minutos y ahogándose. Y tú dijiste, este es un crack. Ese es como yo. Digo, este es mi ídolo. Y entonces yo me puse, es Mozambique, es un hombre real, y yo lo hice a la mía, pero es un tributo a él. Porque me hizo mucha gracia y dije, pues los tiene bien puestos. Qué bueno, qué bueno. Oye, qué bueno, qué bueno esa lección de Nick. Y entonces yo me puse, pues los tiene bien puestos. Y entonces yo me puse, pues los tiene bien puestos. Yo me puse, pues los tiene bien puestos. Gracias.